Buenas tardes mis amores, muchísimas gracias por seguir en sintonía con este su programa Gente Ready, ahora pasamos a la sesión que nos encanta a los amantes del cine y claro a los que no son tan amantes Esta semana está cargada de acción, mucha, mucha, muchísima acción, pero antes de pasar a los estrenos de la semana Quiero felicitar otra vez a mi queridísimo Luis Díaz y recargarle que Dios lo llena de bendiciones en esta hermosa noche Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes También un saludito para mi queridísima Scarlett Para mi queridísima Scarlett que se encuentra en los United States Ella nos está comprando los regalos de Navidad a todos Yo la llamé y le dije Scarlett recuerda mis tenis de luces Por favor que no se te olviden Scarlett Scarlett recuerda el regalo de Luis Díaz Scarlett Él también quiere unos tenis que prenden luces Y Lolita quiere un abrigo y un gorro de Navidad Ya tú sabes Scarlett, si no estás mirando Ya tú sabes, estas son las peticiones de Navidad Ahora, pasamos con los estrenos de la semana Adelante Esto es lo que hago Soy un agente de narcóticos encubierto Me siento con asesinos y mafiosos y miento Miento como un bellaco Infiltrado Basada en una historia real ocurrida en los años 80 Nara como un policía estadounidense se infiltra en una banda de narcos colombianos Para lograr este objetivo Robert Masuk se infiltrará junto a Kate Earls Quien fingirá ser su esposa Y Emil Abreu Un policía con métodos poco tradicionales Para acodearse con la cúpula de la organización criminal Y ser parte de la mayor operación encubierta antidroga de la historia Interpretada por Brian Crasta John Leguizamo Diane Kruger Amy Ryan Entre otros Dirigida por Brad Foreman Era una prueba Y la ha arrasado Bueno señor Musela ¿Qué puede hacer por mí? Ella es mi regalo para usted, Don Bob Estoy prometido ¿Y? ¿Estás de coña? ¿Una prometida, Bob? Te presento a tu futura esposa Kathy Earth, Bob Maysure Que viváis felices y comáis perdices Coño, necesito una prometida ¿Te han leído la mano alguna vez? El destino te ha bendecido ¿Sabes quién es el mayor blanqueador de dinero de Estados Unidos? Creía que era yo Como metas la pata Te harán morir durante días Yo no hago negocios bajo amenaza Me temo que no estás en situación De imponerle condiciones a Don Pablo Eres un poli Un pequeño fallo y estamos muertos En mi negocio Cuando no hay lealtad Las cosas no acaban bien ¿Estás amenazada de muerte por Pablo Escobar? Tenemos la oportunidad de atraparlos a todos El mundo se está fracturando Hay banderas imperiales ondeando En toda la galaxia Rojo Wang Una historia de Star Wars El Imperio Galáctico Ha terminado de construir El alma más poderosa de todas La estrella de la muerte Pero un grupo de rebeldes Decide realizar una misión de muy alto riesgo Robar los planos de dicha estación Antes de que entre en operaciones Busco reclutas para la rebelión Desde hace mucho Destruyeron nuestro hogar Combato al Imperio ahora No temo a nada Todo es como la fuerza lo ordena Mientras se enfrentan también Al poderoso Lord Zed Conocido como Darth Vader Disípulo del despiadado emperador Palpatine Este es un film ambientado Entre los episodios 3 y 4 De Star Wars Hay un 97.6% de probabilidad de fracasar Tiene buena intención Interpretada por Felicity Jones Matt Mickerson Diego Luna Ben Mendelsohn Donnie Jen Gia Wen Forrest Whitaker Alan Tudyk Rick Amell Entre otros Dirigida por Gareth Edwards Hasta el fin Bueno mis amores Estas películas están De acción Y movimiento Ya saben Esto fue Luz Cámara Ready Se despide Lady Arias Una centífora Hasta la próxima Gracias Música 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 Gracias por ver el video.